¡Reby, ven, canta, baila y juega conmigo! ¡Hola amiguitos! ¿Saben quién soy yo? ¡Sí! Soy Tritón, rey de los mares. ¿Y saben quién es mi pequeña hija? ¡Sí! Es la Sirenita Ariel. Y su misión es encontrarla a ella y a sus amigos antes de que aparezcan. ¡Vamos a jugar! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy la Sirenita. Pero, ¿saben quién es él? ¡Claro! Él es Sebastián Cangrejo, mi amigo. Y tu misión es encontrarlo antes de que aparezcan. ¡Sebastián Cangrejo, Sebastián Cangrejo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú, ¿dónde estás? ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Parece que en la la cueva de la bruja Únsula. Lo bueno es que no está. ¿Sí está? ¿En dónde? Que no la veo. Vamos a ver. ¿Aquí? ¡No! ¡No está! ¿Está detrás de mí? Creo que mejor me voy. Su misión es encontrar a la malvada bruja Únsula antes de que aparezcan. ¡Adiós! ¡Aa, a, 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 a! ¡Pero vamos a encontrar un flotón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú, ¿cómo estás? Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy la princesa Ariel, mejor conocida como la Sirenita ¿Y saben quién es él? ¡Claro! Es Pecesito Flounder, mi amigo Y les tengo una misión Su misión es encontrarlo antes de que aparezca ¿Juegan conmigo? ¡Comencemos! Pecesito Flounder, Pecesito Flounder, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Saben quién soy? ¿Sí? ¡Claro! Pueden conocerme como la Sirenita o la princesa Ariel Y les tengo una misión Su misión de hoy es que me encuentren antes de que aparezca ¿Están listos? ¿Sí? ¡Comencemos! Sirenita, Sirenita, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tú! ¿Cómo estás? Hola, soy el Tibor Y tenemos una misión Tu misión es encontrar a los personajes de la Sirenita Antes de que ellos salgan Ja, 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 ja ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Tú! ¿Cómo estás? ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Pececito Flounder y su misión de hoy es que me ayuden a ponerle la cabeza correcta a mi amiga la sirenita. Y es que yo tendré los ojos vendados. ¿Me ayudan? ¿Sí? ¡Vamos a jugar! Cabeza sirenita, cabeza sirenita, ¿dónde estás? Amiguitos, díganme quién es esta. ¿Entonces es esta? ¿Me puedes decir cuál es? ¡Claro! ¡Es esta! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Con... ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Pececito Flounder y su misión de hoy es que me ayuden a ponerle la cabeza correcta a la malvada brufa Úrsula. ¡Vamos a jugar! Cabeza de Úrsula, cabeza de Úrsula, ¿dónde estás? Amiguitos, ¿es esta? ¡Ya sé! ¡Es esta! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Con... ¡Hola mis amores! ¿Saben quién es él? ¡Vamos a ver! Señalen quienes aparecen con él. Ok, su amigo peludo Max, la bruja malvada Úrsula y... ¿Dónde? ¿Don Cangrejo? ¿Qué no es de Bobescoja? ¡Ah! ¡No es Don Cangrejo! ¿No? ¡Claro! ¡Es Sebastián Cangrejo! ¡Muy bien! Ahora díganme, ¿quién es su princesa? ¿Es Rapunzel? ¡No! ¿Entonces es la princesa Diana? ¡No! ¿Entonces quién es? ¡Por supuesto! ¡Es la Sirenita o princesa Ariel! Ahora sí, díganme quién es él. ¡Excelente! Este es el Príncipe Eric y su misión es encontrarlo antes de que aparezca. ¿Están listos? Príncipe Eric, Príncipe Eric, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Tú cómo estás? Hola mis amores, yo soy Chiptacita y estoy jugando a las escondidas con la princesa Bella. Así que cuando la veas, me dices rápido. Primero vamos a entrar al castillo. Yo soy Draghi y para llegar con Bella tendrás que seguir el Camino Verde. Amiguitos, díganme cuál es el Camino Verde. ¡Muy bien! ¡Es por aquí! ¡Llegamos a un cuarto! ¡Ven a Bella! ¿Atrás del sillón? ¡No, no hay nadie! ¿Atrás del otro? ¡Tampoco está! ¡Ah! ¡Detrás de la lámpara! ¡Te encontré, Bella! Amiguitos, su misión del día de hoy es encontrar a la princesa Bella antes de que aparezca. ¡Princesa Bella, princesa Bella, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Tú cómo estás? ¡Bah! ¡Bah!